Que bueno es alabarte, mi bendito Salvador Por todas tus grandezas y tu infinito amor Porque tu nos ayudas y nos das completa paz Bendito Dios y salvas al perdido Que vagan las tinieblas de este mundo tan traidor Que vagan las tinieblas de este mundo tan traidor Te alabaré con todo mi alma y ante todo Con mi guitarra siempre cantaré a ti Porque con tu palabra tu me salvaste Mi buen Señor y con la gloria de tu amor Me hace feliz Porque con tu palabra tu me salvaste Eres mi buen Señor y con la gloria de tu amor Me hace feliz Desechados de aquellos que caminan sin Jesús Porque andan en tinieblas aunque creen que andan en luz La vanidad del mundo pronto pronto pasará Se acabará Más la palabra eterna del Dios omnipotente Para siempre reinará Más la palabra eterna del Dios omnipotente Para siempre reinará Te alabaré con todo mi alma y ante todo Con mi guitarra siempre cantaré a ti Porque con tu palabra y ante todo Porque con tu palabra tu me salvaste Mi buen Señor y con la gloria de tu amor Me hace feliz Porque con tu palabra tu me salvaste Mi buen Señor y con la gloria de tu amor Me hace feliz Mi buen Señor y con la gloria de tu amor